El SIDA no es una enfermedad erradicada. España registró en el año 2020 casi 2.000 nuevos casos de contagios por VIH. La Comunidad Valenciana está a la cabeza de España después de Canarias y Baleares. Las instituciones y los colectivos sanitarios recuerdan, las cifras se están reduciendo, pero el problema continúa. Representantes de la enfermería han participado en el acto celebrado en el Che con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que cada año se conmemora el 1 de diciembre, un evento reivindicativo que puso en valor la importancia de educar y concienciar en esta materia. Aunque hayamos generado muchos tratamientos a nivel de retrovirares y hayamos hecho muchas campañas y el SIDA ya no está tan extendido como en los años que empezó la epidemia, pues la verdad es que es bueno recordarlo para que se evite en la medida de lo posible y se tomen las medidas de precaución para evitarlo. No hay que bajar la guardia, sigue estando presente, sigue habiendo un gran riesgo de contagio y la población más joven ha perdido un poco el respeto a esta amenaza que sigue existiendo. Por tanto yo creo que desde los hospitales, desde todos los estamentos sanitarios, sociales, políticos, tenemos que seguir insistiendo. El trabajo de prevención es clave para reducir las cifras, también para mejorar la calidad de vida de quienes contraen el SIDA. La detección temprana ayuda notablemente al tratamiento de esta enfermedad crónica. En esa labor tiene un papel protagonista la enfermería, como la primera toma de contacto con los pacientes. El reto incluye también a grupos y asociaciones de ayuda humanitaria que aportan su granito de arena. Las enfermedades y los enfermeros somos el personal más adecuado para hacer prevención de todo tipo de enfermedades y como no, de una enfermedad que es transmisible y que con las medidas de prevención se evita esa transmisión. Entonces yo creo que es fundamental y además del SIDA pues prevenimos otras enfermedades solamente con el uso de un preservativo y con enseñar cómo se debe de usar adecuadamente. Estamos repartiendo unos lubricantes, barreras para hacer sexo oral y diferentes folletos informativos. También hemos preparado unos kits que llevan tres preservativos masculinos, uno femenino, barreras y lubricante y folletos informativos también. Este material junto a la labor educativa y preventiva son valores esenciales para enfrentar la enfermedad que lleva 40 años entre nosotros, desde que 1981 se diera a conocer el primer caso de SIDA en España.